Bien, y comienza Gonzalo N. Santos por explicar su origen, de dónde venía él. Nos señala lo siguiente, por la línea paterna, o sea por los santos, soy tataranieto de don Joan de los Santos, que vino a la Nueva España como comandante de la Cuarta Compañía del Batallón de Asturias y sargento mayor de dicho batallón. Relata también que en ese mismo batallón fue acompañado de sus hijos los tenientes José Trinidad y Francisco, el alferés Pedro Antonio de los Santos, mi bisabuelo, y el menor de 12 años de edad que era Tambor. Señala que a este último lo secuestraron los indios huastecos y lo mataron, por lo que el muy piadoso don Joan de los Santos decretó que a todo indio huasteco que fuera capturado de 12 años para arriba, se le degollara como lo hicieron los indios con su hijo. Señala también que en Tamazunchale, hoy en el estado de San Luis Potosí, fue sorprendido el sargento mayor don Joan de los Santos cuando se bañaba en el río con casi toda su compañía, y sus hijos José Trinidad y Francisco. Casi todos fueron muertos por los indios huastecos, habiendo escapado de esta matanza, el alferés Pedro Antonio de los Santos, quien con 25 soldados andaba expedicionando por Chiconameli, Veracruz. Entonces, el bisabuelo de Gonzalo N. Santos se salvó de ser muerto, fue el sobreviviente, digámoslo así, de todos los de los santos que arribaron a la Nueva España. Y así lo señala, así pues, soy bisnieto del único santo sobreviviente del batallón de Asturias, Pedro Antonio de los Santos, quien al consumarse la independencia de México, se retiró de las armas con el grado de capitán en el pueblo de Tampamolón. Ahí fincó su familia don Pedro Antonio y tuvo dos hijos, don José Antonio de los Santos, mi abuelo, y don Francisco de los Santos, mi tío abuelo. Mi abuelo procrió siete hijos, José María, Rafael, Pedro Antonio, mi padre, José Trinidad y Francisco, y de mujeres, Joana y Epigmenia de los Santos. También explica que esto del apellido de los Santos o Santos es un tanto confuso, porque su abuelo estaba casado con una señora que se llamaba Josefa Santos, por lo que él no sabe ya si ese apellido era original o lo recortaron ellos por resultar tan largo mencionar de los Santos de de los Santos. Pero el caso es que hasta su padre se usó el de los Santos, y que él y sus hermanos ya solamente usaron Santos, salvo sus hermanos mayores, Pedro Antonio y Samuel, que casi siempre les llamaban de los Santos. Sin embargo, ellos ya afirmaban nada más como Santos. Manifiesta también que su abuelo José Antonio nació en la Huasteca, y aunque entonces era español, cuando la independencia se convirtió en mexicano, y algo más, en liberal, republicano y mazón. De entonces para acá, señala, esta familia ha estado ligada a todas las luchas libertarias con el partido republicano, con el liberal y naturalmente con la revolución mexicana, de la que mis hermanos y yo somos iniciadores. Eso con referencia a sus parientes paternos. Vamos a ver qué nos señala acerca de los maternos, donde la situación es muy distinta. Y me permitirán que me exprese como si él estuviera narrando esta situación. Con respecto a mis ancestros maternos, los Rivera, solo mencionaré de mi bisabuelo para acá. Era mi bisabuelo el capitán don Antonio Rivera, de las fuerzas reales que, como ya lo hemos mencionado en otros videos, fue el principal enemigo de los caudillos de la independencia, sobre todo de Morelos, y se convertiría incluso en virrey de la Nueva España. Pero bueno, entonces don Antonio Rivera era realista, formaba parte de las tropas realistas, y acompañaron a Calleja. Volviendo al relato entonces, don Antonio Rivera fue capitán de las fuerzas reales de Calleja, desde que don Félix María Calleja era coronel en San Luis Potosí. Señala que su bisabuelo se retiró de las armas reales a las que servía en Huejutla, hoy huasteca hidalguense, con el grado de capitán. Se distanció también de su amigo don Agustín de Iturbide. Hay que recordar también que Agustín de Iturbide perteneció precisamente a las tropas de Calleja y persiguió en una primera etapa a los insurgentes. ¿Y por qué se distanció Antonio Rivera de Iturbide? Pues porque este cambió de bando, de haber sido realista, pues de repente cuando así como las sirenas encantan, pues así también encantaron los oídos de Iturbide, cuando la iglesia católica lo convenció para que él comandara las fuerzas militares que lograran la independencia de México. Ya lo veremos en otros videos. Pero entonces como Antonio Rivera era realista, esto no le pareció, por eso se molestó y se distanció de Agustín de Iturbide, ya que señala Gonzalo N. Santos, su bisabuelo era realista, es decir, estaba a favor de la monarquía española, era reaccionario y ultra católico. Y manifiesta que en Huejutla fundó su familia casándose con una señora de apellido Careta. Ya avanzando más en sus ancestros, su abuelo materno fue el licenciado Miguel Rivera, nacido ya en San Martín, Chalchicuautla, quien se casó con una señora llamada Doña Tula Romero, señalando que su abuelo era tan reaccionario y tan católico como su bisabuelo. Y tuvo por hijos a Antonio, Guadalupe, Epigmenio, José y Miguel, y de mujeres a Concha e Isabel. Manifiesta que Antonio, su tío, no completamente reaccionario, pero más mocho que su abuelo y su padre, católico ultramontano, sirvió en las fuerzas federales en Chihuahua durante el tiempo de Don Porfirio Díaz y se levantó en armas en 1910 a las órdenes de sus hermanos, Pedro Antonio y Samuel. Como dato curioso, señala que sus abuelos, José Antonio de los Santos y el licenciado Miguel Rivera, que eran compadres y después fueron consuegros por el casamiento de su padre con su madre, combatieron en bandos opuestos. José Antonio era juarista e hizo prisionero en Tantoyuca después de un combate al coronel reaccionario imperialista de los Maximiliano, a su abuelo, el licenciado Miguel Rivera. Así pues manifiesta llevar sangre de las dos facciones más encarnizadamente enemigas que ha habido en México. Sin embargo, en los santos siempre hirvió la idea liberal y naturalmente, después la revolucionaria. ¡Gracias! ¡Gracias!